No baila bien, va a ser tipo de ensayo A ver, ¿qué lo va a decir? A ti que con lo que te sobra Me darías la luz para encender tus días A ti que vuelvas a ganar Mejor no sabes bien que he perdido todo A ti que soy amarga, pido Que te importe poco, no me conmigo A ti que soy amarga, pido Que es verde del tiempo A ti que te pasó tan lejos Tan rico del tiempo y cambió tanto día Si nunca dije la verdad Fue porque la verdad Siempre es una mentira Y me olvides tuyo hablando a ti Aunque te valga madre Lo que estoy diciendo A ti que te pasó el amor Para pegar todo en ti A ti que tengo suerte Como un juguete de chaleza Que me aterrizó A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada Nada A ti que con el pecho estás pensando Como lo diré A ti que me dejaste sol Como un juguete de chaleza Cuando estás en mi compañera A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada Nada A ti ya no te queda 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 nada, a ti ya no te queda nada Nada, a ti que por respeto estás pensando con los pies A ti que me dejaste sola incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada, a ti me queda un poco menos nada Uyuyuyi Y al entrar lo que amor es el corazón más de vos Estás corriendo un sabor cojero Exacto 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 ¡Gracias!